Saludos, soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video de MK11, esta vez con un video algo diferente, pero que sera el previo de algo MUCHO mas grande que me gustaría discutir en el canal. Asi que en esta ocasión, platicaremos sobre los invitados que han aparecido en la saga Mortal Kombat y como se compararian en poder entre ellos, no quien es el mejor al nivel de gameplay o quien tiene mejores movimientos, no, quien es mas poderoso que quien y por que? Pero antes que nada, recuerda, si quieres mas contenido de MK11 y al mismo tiempo apoyarme a mi y a este canal, no olvides dejar un comentario y un like para que YouTube recomiende este video, asi como compartirlo en tus redes sociales para que le llegue a mas gente, eso me ayudaria MUCHISIMO. Si bien la franquicia MK ya era una serie BASTANTE querida antes de que Warner Bros. la comprara, no cabe duda de que NRS se ha beneficiado por el aumento de presupuesto que gano al ser parte de Warner Media, ya que gracias a ello, se ha dado el lujo de poder traer estrellas invitadas increíbles a la serie. Y es por eso que desde Mortal Kombat 9, el primer titulo ya creado bajo el sello Netherrealm, los fanaticos podemos esperar cualquier tipo de invitado del mundo de los comics, las peliculas y la televisión, desde iconos del terror como Freddy Krueger y Jason Burgess, hasta realeza de los comics como The Joker o Spawn. Y si bien el tema de los invitados en la saga es MUY polémico, digo, hay quienes odian la idea y hay quienes en serio los esperan llegar, no se puede negar que son un fenomeno importante y que por tanto, se les debe considerar como su propia especie. De hecho, apenas la semana pasada hablamos sobre cuales son los invitados que en serio habían sorprendido y hypeado a los fans en un video bastante interesante y que de hecho puedes checar aquí. Pero en esta ocasión, en lugar de enfocarnos en que tan buenos son como personajes jugables o que tan sorpresiva fue su llegada, veremos a estas estrellas invitadas clasificadas por su nivel de poder canonico. De nuevo, estoy hablando de su poder real fuera de los juegos, no que tan buenos son a nivel de gameplay, ok? Dicho eso, comencemos con Leatherface. Posiblemente el luchador mas trastornado de esta lista, lo cual es MUCHO a decir, considerando quienes mas aparecen por aquí, Leatherface de la franquicia La Masacre de Texas, puede ser un loco esquiciado con una motosierra, pero eso es todo lo que tiene que ofrecer. Al carecer de superpoderes especiales, intelecto o estrategia de combate efectiva, este monstruo se encuentra justo al final de la lista. Lo siento si eres fanático del personaje, pero esta amenaza mascarada, simplemente no paso del primer corte. E inmediatamente nos vamos a poner bastante polémicos con Freddy Krul. Siempre que se discute los niveles de poder de Freddy, es un asunto MUY controversial. En cierto modo, este personaje puede ser considerado tanto el mas débil, como el mas poderoso de la lista. Para aquellos que no lo sepan, el villano de pesadilla en la calle de infierno, reside principalmente en el mundo de los sueños, donde puede controlar completamente las reglas de la realidad y por tanto es casi omnipotente. Sin embargo, si puede ser engañado o traido al mundo real por la fuerza, entonces solo se vuelve un asesino en serie con un guante con cuchillas en lugar de dedos. Obviamente, para hacerlo viable en Mortal Kombat, hubo que hacer que conservara una pequeña porción de sus poderes de formación de la realidad fuera del mundo de los sueños, pero aun asi, y en comparacion con lo que esta adelante en la lista, la verdad no es suficiente. Si TODO el elenco de Mortal Kombat sufriera narcolepsia repentina y cayera dormido en medio del combate, Freddy seria el mejor de la clase, pero ese tipo de cosas no ocurren ni siquiera en los sueños. Joker El archienemigo de Batman, The Joker, es sin duda alguna uno de los personajes mas terroríficos que el universo DC ha podido crear, incluso aunque estemos hablando de un ser humano. Pero, aunque en peleas contra Batman le ha podido dar pelea al hombre murciélago gracias a lo impredecible de sus movimientos, hay que admitir que Joker no aguantaria una confrontacion mano a mano contra varios de los peleadores de esta lista. Si bien tiene una tolerancia al dolor prácticamente superhumana, asi como inmunidad a todas las toxinas y venenos, tristemente eso no lo va a salvar contra alguien que simplemente pueda arrancarle la cabeza de un puñetazo. Puede que sea un luchador mas habilidoso en comparacion con algunos antes que el, pero en cuestión de poder, hasta aquí llega el principe payaso del crimen. Rambo La verdad, este personaje fue uno de los mas complicados de ubicar en esta lista, porque gracias a sus habilidades de combate, su experticia en trampas y en tacticas militares, asi como sus habilidades fisicas practicamente superhumanas, yo estoy bastante seguro de que Rambo podria derrotar a varios personajes que quedaron mas arriba que el en este top. Pero despues de todo, este es un top de poder, y Rambo, pese a sus increibles habilidades, sigue siendo un ser humano. Rambo es el ejercito de un solo hombre original, y el MK11 consiguieron capturar a la perfeccion dos habilidades de las peliculas, pero como el ultimo invitado 100% humano de la lista, hasta aquí llego. A partir de este punto, las cosas se ponen mas siniestras. Xenomorfo de Alien Te imaginas un enemigo que pueda implantar a sus hijos en tu pecho y luego hacer que exploten fuera de ti matandote en el acto, solo este factor de miedo deberia hacer que cualquiera lo pensara dos veces antes de pelear contra el Xenomorfo de Alien, pero esto es MK, donde este tipo de asquerosidades, la verdad no son la gran cosa. Conocidos por su velocidad, ferocidad y astucia, NUNCA veras a un Xenomorfo indefenso, ya que ademas de su fuerza y resistencia, cuentan con varias armas naturales, como su cola en forma arpon, sus quejadas expandibles, y sobretodo, su misma sangre que quema como acido. Pero la verdad es que no son demasiado inteligentes, y de hecho, MUCHA de su ventaja viene por el terror que crean en sus presas, pero eso no afectaria a seres que no pueden sentir miedo, oponentes como Jason Burgess. Jason Burgess es una criatura practicamente inmortal desde la primera vez que salio de un lago. Fue el primer personaje invitado en Mortal Kombat X, lo que sorprendentemente marco su primera aparición jugable en un videojuego. NRS le dio a Jason su debido respeto al convertirlo en un luchador bastante lento, pero poderoso, el cual era CASI imposible de matar. Y si bien sus poderes y nivel de resistencia van cambiando a lo largo de la serie de películas, el juego parece estar basado en su forma mas reconocible, o sea que tiene un gran factor de recuracion, una fuerza sobrehumana, y en general puede resistir practicamente cualquier ataque fisico que le arroquen. Esto por si solo le da una enorme ventaja, sin embargo, su armamento, asi como sus herramientas ofensivas, son bastante limitadas en comparacion con… Predator o Depredador. Cuando tu mera razon para existir es cazar a otros seres vivos, seguramente seras un luchador bastante poderoso. Este es el caso de Predator de la serie de películas del mismo nombre. Este cazador no solo cuenta con una fuerza y resistencia sorprendentes, sino que tambien esta armado hasta los dientes con herramientas y armas futuristas que pueden terminar con la medida de los oponentes en segundos. Depredador definitivamente es uno de los combatientes mas versatiles de la lista. De hecho, gracias a sus habilidades, los Depredadores pueden hacer carne picada de practicamente cualquiera de los guerreros mortales en esta lista, pero como veremos mas adelante, hay algunos invitados que no son exactamente mortales. Aun asi, Depredador puede colgar sus trofeos bastante orgulloso al estar entre los mejores 5, solo debajo de Robocop. Aunque Alex Morphy comenzó como un ser humano normal, despues de su muerte y restauración por parte de la OCP, Morphy renacio como un cyborg con una serie de habilidades superhumanas. Morphy ahora cuenta con super fuerza, super resistencia y sobretodo con una mente computadora, la cual le permite resolver cualquier situacion y lo mas importante de todo, descubrir la mejor manera de derrotar a cualquier enemigo. Este personaje es parte de una rivalidad mediática con otro icono de la acción de los 80, el cual tambien aparece en MK y por tanto esta en esta lista, asi que la verdad me costo bastante decidir cual de los dos deberia quedar en que puesto, sin embargo, Robocop esta limitado por su programacion y por sus directivas primarias, mientras que su rival no solo no tiene esos limites, sino que ya sabemos que seguira evolucionando en el futuro, por lo cual el siguiente puesto en esta lista es para Terminator. El nuevo Terminator, especificamente el modelo T800, encaja perfectamente con los combatientes cedidos de sangre del universo MK y con sus MUCHAS estrellas invitadas. Conocidos por su durabilidad, inteligencia y poderosa fuerza fisica, estos robots ademas pueden utilizar cualquier arma conocida por el hombre con facilidad o lidiar con oponentes con sus puños y su habilidad de combate cuerpo a cuerpo. Por su gran resistencia y el hecho de que son prácticamente imposibles de matar, su potencia de fuego y sobretodo, su versatilidad y adaptabilidad, Terminator facilmente pudo haber coronado la lista, si no fuera porque un par de combatientes sobrenaturales estuvieron en la cima. Kratos Conocido por MUCHOS apodos, Kratos de la serie God of War es uno de los guerreros mas furicos y poderosos de todos los videojuegos. Equipado con un arsenal celestial de armas y hechizos, este semidios ha probado una y otra vez que NADIE, sin importar su divinidad, tamaño o nivel de poder, esta a salvo de él. Y es por eso que los fanaticos estaban super emocionados por su inclusión en la version planplay 3 de MK9. Ademas de super fuerza, velocidad y agilidad, su arsenal mágico aumenta sus habilidades naturales y su lista de poderes es ENORME, pudiendo convertir a sus rivales en piedra, utilizar piroquinesis, activar un factor de curacion y MUCHO mas. Con todo esto, uno podria argumentar facilmente que Kratos debe ser el numero uno en la lista, pero por mas extremo que parezca, hay alguien que ha demostrado tener TODAS las habilidades de Kratos e INCLUSO MAS. Alguien como… Spawn. Va a ser bastante divertido cuando un simple mortal como Sonya Blade o Jax tenga que enfrentarse contra la criatura demoniaca conocida como Spawn, porque es eso, en pocas palabras, Spawn es uno de los personajes mas poderosos, no solo de los comics, sino de TODA la historia de la ficcion. Este personaje JAMAS ha dejado de aumentar de poder, y de hecho, sus habilidades prácticamente solo estan limitadas por su imaginacion, no solo contando con una fuerza y velocidad sobrehumanas, las cuales lo ponen a la par de los personajes mas poderosos, tanto fisicos como magicos de Marvel o DC, pero ademas de ello, incluso tiene poderes que parecen reservados para dioses o entidades cosmicas, siendo capaces de abrir portales al cielo o al infierno, resucitar a los muertos o incluso a si mismo, manipular los elementos e incluso controlar el tiempo y la realidad en si. Spawn despeja el campo como el personaje invitado mas poderoso que MK jamas haya recibido, incluso alguien como Kronika podria preocuparse si este antihéroe demoniaco enfocara TODA su atencion necroplasmica en ella. Como habras visto, el nivel de poder entre los personajes invitados es radicalmente diferente, pero como lo comente al principio, este video es solo el prologo de algo mucho mas grande que quiero hacer en el canal, un video bastante especial, que por una cosa u otra, nada mas no puedo terminar, espero que ya salga pronto, porque en serio, EN SERIO va a ser muy polemico y quiero ver que dicen ustedes al respecto, pero en lo que sale, dime, cual es tu invitado favorito hasta el momento? Que opinas del orden en que puse a los personajes? Y sobretodo, quien deberia estar hasta abajo y quien hasta arriba en esta lista? Dejame TUS respuestas aqui abajo en los comentarios y tambien MUCHAS MUCHAS GRACIAS a los campeones del canal, a los cuales puedes ir viendo AQUI, quienes a través de Patreon me ayudan a seguir creando contenido para todos ustedes mes tras mes. Recuerda que al igual que ellos, tu tambien puedes apoyarme a través de Patreon desde SOLO un dolar al mes, para que pueda seguir creando mejor contenido para todos, va? Dicho eso, si te gusto este video, dale like, si en verdad te gusto, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte de nada, ademas, no dejes de unirte a Game Oxygen para que cada dia, esta INCREÍBLE comunidad crezca mas, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!